Mi hermana se ha cortado el cabello a los hombros y en 15 días ya lo tiene al sostén con este remedio bomba. Conservas tu cabello como oro en paño, pero sigues haciendo algunas cosas mal. Y entre esas cosas es maltratar tu melena con químicos y planchas y tintes. Si al final has decidido cortar tu cabello para regenerarlo y quieres tenerlo largo y fuerte pero con remedios naturales y caseros, este consejo es para ti. Pero antes suscribe a Belleza al natural con Luli videos nuevos cada viernes y domingos y comparte el contenido en tus redes sociales, así me ayudas mucho. Escribe gracias si te ha gustado el remedio y quieres que te traiga muchos más. Para la preparación voy a necesitar de una cebolla blanca. La cortaré en trocitos pequeños. La cebolla es rica en zinc, un mineral que evita la pérdida y adelgazamiento del cabello. Y unos dientes de ajo, gracias a sus compuestos azufrados ayuda a fortalecer el cabello y hacerlo que crezca mucho más rápido. Y unas cuantas hojas de romero, evitan el encanecimiento de las canas y deja el cabello hermoso y saludable. Pon los tres ingredientes a una cazuela y deja hervir por 10 minutos. Una cucharada de comino en polvo. Contiene ácido palmítico que tiene propiedades emolientes, logra estimular el crecimiento de un cabello más grueso. Filtrar la mezcla. Añadir por último aceite de clavo de india, que potencia mucho el crecimiento del cabello. Si quieres saber cómo hacerlo deja en los comentarios y pronto voy a hacer un video de ello. Aplica todo en un atomizador y rocía por tus sienes, tu calva, o cabello que no crece. Deja actuar por dos horas y enjuaga con agua templada. Resultados inmediatos en un mes. No cortes más tu cabello, te encantará. Deja un like como agradecimiento por estos maravillosos consejos y te veo pronto. Gracias. 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 Gracias.